Has jodido mi vida. Y la tuya también. Realmente no necesito asociarme con nadie, pero muchas gracias. Señor Sandoval, disculpe, es que estaba pensando en ponerme un poquito más de hilo de oro en la cara. ¿Cuándo podría darme cita? Ah, pues yo creo que no tendremos problema, pero... A ver, déjame que vea. Dentro de un par de meses, quizá. Ah, no, ¿no podría ser antes? No, no, lo siento, pero esta es imposible. También estaba pensando en hacerme una mentoplasma. Pues, eh, la verdad... Bueno, si no tiene inconveniente, yo podría atenderla. Pero tendría que desplazarse a Santander. Vaya, vaya, mira, acabo de encontrar un hueco el martes que viene. Una cancelación de última hora. ¿Le parece bien a las siete? Allí estaré. Suerte, vale. Hasta luego. Hay uno que no llegue en un par de letras de vueltas y encima sin fecha de recopro. Un poco que raro. Que tengo aquí... Adelante. Los cafés. Y les he traído también unas pastitas. Gracias, Gloria. Merci. Si me permite, don Pablo, se dice merci. A ver, repítelo. Merci. Merci. No te he presentado a mi nueva secretaria, Gloria. Don Antonio Alcántara, director de veintas. Sí, me gusta, Gloria. Encantada. ¿Cómo desea el café? Muy caliente. Pues, si no desean nada más. De momento, no, Gloria. Gracias. Merci beaucoup. Pas de quoi. ¿Pero qué ha pasado con Lola? Nada. Que se precipitaba, que tenía prisa en casarse y naturalmente... Yo tengo una estrella en rigor. ¿Qué te parece, Antonieto? Muy bien, don Pablo. Aunque yo de caballo de carrera no entiendo. Pero este te gustará, ¿no? Hombre, ¿qué dice usted qué planta tiene este animal? Ahí, don Pablo, qué morro tan suave tiene. Tengo este cuidado que se pone nervioso. ¿Pero qué se lo ha usted, don Antonio? Que parece un culito a un bebé. Eh, no, quite, quite, Gloria. Prefiero no tocárselo, no sea que me muerda. Que esto muerde. Pero si es muy tranquilo. Es un pura sangre, no se lo olvide. Venga, vamos a apostar antes de que se cierre en las taquillas. ¿Tú cuánto te apuestas? Eh, yo... No, yo no iba a apostar nada. ¿Tú no vas a apostar nada? Si va a ganar, tengo mucha confianza. Mil duros voy a apostarme. ¿Mil duros? Qué emocionante. Venga, ¿cuánto te juega? Que no, don Pablo, que yo no entiendo de carreras de caballos ni de cómo se apuesta. Si fuera la quiniela, pues todavía, pero con esto... Mira, 300 pesetas, va. ¿Pero qué dice 300 pesetas, don Pablo? ¿Usted se cree que yo soy onasís? No llevo yo 300 pesetas en el bolsillo. 40 duros y los suelto. Pues toma, 400 que pongo yo. 600 te jugaste. ¿Y cuándo ganemos la mitad para mí? ¿No? ¿Para apostar? ¿Y usted, Gloria, cuánto se juega? No, yo mejor en la próxima. ¿Cómo en la próxima? 300 pesetas de premio para caballos de todas las edades a partir de los tres años. ¿Qué precioso es, don Pablo? Lo que tengo que hacer es ganar. Ganará, don Pablo, a ver si vamos a perder. ¿Cómo vamos a perder? Seguro que ganamos. Si es que es el más bonito de todos. A ver, a ver, déjame los prismáticos, Gloria. Qué barbaridad, está para comerse. ¿Cómo dice, don Pablo? Para comerse a abocados. Está a servir la bartera azul. ¡Ah, ya empiezo, ya empiezo! ¡Corre, corre! Vamos, muy bien, buena salida, buena salida. ¡Vamos, a ver! ¡Corre, no se ríe, ya corre! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, campeón! ¡Mira que viene a tomar la curva, don Pablo! ¡Muy bien, ganamos, ganamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Cuál es? ¡Es el primero, don Pablo! ¡El primero, mírelo! ¡No, que no se ríe! ¡Se va muy atrás, si no va a ganar, don Pablo! ¡Por dentro, por dentro! ¡Ha tomado la curva en el peor sitio, hombre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Joder, qué desastre! ¡El último! ¡Ha entrado el último! ¡Pero por poco, don Pablo, que casi llega el penúltimo! ¡No digas tonterías, Gloria, perdóneme! ¡Este cabrón me acaba de hacer perder mil duros! Pero vamos a ver, don Pablo, y no pagan al que acierta el último que es tan difícil de acertar como el que llega el primero. ¡Doñito, cómo van a pagar al último, hombre! Pues son doscientas pesetas. No, doscientas no, seiscientas, porque yo te he prestado cuatrocientas. Y yo cinco mil, cinco mil, seiscientas. Pero no te preocupes, el domingo que viene nos resarcimos. ¿Otra vez el domingo? O el otro, o el otro, o el otro domingo, porque ese pedazo de cabrón tiene que ganar que ya me encargo yo, por narices. Tampoco se ganó Zamora en una hora. ¿Vamos a tomar algo? Al fin y al cabo no se ha murido el mundo. Señorita Gloria. Trolas. Hay que ver, don Antonio, que bien sale usted en la foto. Pero quite, quite, que tengo una cara de pueblerino que no puedo con ella. Todo un señor, menuda planta. Es que parece una estrella de cine. Que no. Sin exagerar, Gloria, que se nos pone nervioso. Ya estoy nervioso, don Pablo. ¿La elección es hoy? Claro. Ay, mire que si sale doña Mercedes como mujer ideal. Hombre, no creo. ¿Por qué no? Que me pregunten a mí y verás lo que les digo. Mujer ideal de España, Mercedes Alcántara. Mejorando lo presente, Gloria. Vamos, no creo yo que Mercedes gane, porque... ¿Qué eran tan buena gente estos soviéticos, pues? Antonio, ayer hablaba el hombre de negocios. Hoy habla el alférez provisional. Ya, pues eso se avisa, don Pablo, porque si no, no me aclaro. Perdón. Tiene otro vaso y tómate un poco de bicarbonato. ¿Verdad cómo se da ganar eso? Podría tomarse un vodka con jugo de tomate, que es lo mejor para la reseca. Calla, no nos sale de alcohol. Pero si yo me encuentro muy bien. ¿No? No. No. Amén. Amén.